Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? ¿Cómo lleváis la cuesta de septiembre que en muchas ocasiones es más dura que la cuesta de enero? Bien supongo. No olvidéis de suscribiros si es la primera vez que nos visitáis y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita, darle al like y compartir el vídeo, que nos ayuda un montón. Hoy os vamos a hablar de la alfalfa, un vegetal que tradicionalmente se ha utilizado como forraje para los animales, pero que últimamente con el auge de dietas vegetarianas y veganas se ha puesto muy de moda, pues aporta muchísimos minerales, muchísimas vitaminas y muchísimas proteínas. Así que, estar atentos, porque ¡empezamos! La alfalfa, también conocida como mielga o alfaz y cuyo nombre científico es Medicago Sativa, pertenece a la familia de los guisantes y es originaria de Persia. La alfalfa es una importante fuente de nutrientes, incluyendo las vitaminas A, D, E y K, así como ácido fólico y todas las vitaminas del grupo B. Además, aporta minerales como magnesio, potasio, hierro y calcio. En comparación con otros vegetales, la alfalfa es muy buena fuente de aminoácidos, vitaminas, minerales y proteínas, por eso es muy interesante incluirla en dietas vegetarianas y sobre todo en dietas veganas. La palabra alfalfa deriva de la palabra árabe AL FASFASA, que significa padre de todos los alimentos y como veis hace honor al origen de su nombre, pues es muy rica en nutrientes. Sus beneficios para la salud ya se conocían hace miles de años en diferentes zonas de Asia, donde sus habitantes no solo comían la planta, sino que también la utilizaban para alimentar a sus animales o fertilizar sus tierras. La evidencia de que la alfalfa fue utilizada por nuestros antepasados hace miles de años ha sido documentada en algunas ruinas persas datadas en 6.000 años. La medicina tradicional china ha utilizado la alfalfa para tratar problemas estomacales y como estimulante del apetito. Cuando la planta llegó a América del Norte, los colonos la usaron para tratar artritis, escorbuto, problemas menstruales y las enfermedades del tracto urinario. Muchos de los usos tradicionales de la alfalfa han sido puestos a prueba en experimentos científicos modernos, y aunque algunos de ellos pueden requerir más ensayos para confirmar sus beneficios, los resultados han sido generalmente positivos. Por eso, hoy queremos presentaros los 7 beneficios de la alfalfa para la salud demostrados por la ciencia. Puede ayudar a reducir el colesterol. Numerosos estudios han demostrado que la alfalfa puede ayudar a reducir el colesterol y, por tanto, el riesgo de enfermedades cardíacas. Las hojas de alfalfa y sus semillas ayudan a reducir el nivel de lípidos en sangre. Un estudio encontró que los monos suplementados con alfalfa experimentaron una reducción significativa del colesterol, incluso a pesar de ser alimentados con dietas ricas en colesterol durante el experimento. Los animales que recibieron alfalfa mostraron una significativa disminución en los síntomas coronarios, incluyendo la aterosclerosis. Otros estudios han mostrado resultados similares, incluyendo uno publicado en 2014 llevado a cabo en ratas hiperlipidémicas, en el cual se vio que el extracto de alfalfa tenía un gran potencial como tratamiento natural para la hiperlipidemia. Propiedades diuréticas Debido a que la alfalfa tiene propiedades diuréticas puede ayudarnos a eliminar las toxinas. Estas propiedades diuréticas han servido tradicionalmente para aliviar la retención de líquidos y para tratar infecciones del tracto urinario. Los diuréticos naturales como la alfalfa se consideran una opción natural segura a los diuréticos químicos que pueden presentar diversos efectos secundarios. Puede aliviar problemas digestivos La alfalfa, incluida en la dieta, puede mejorar la digestión y ayudar a remediar una gran variedad de molestias digestivas. La alfalfa contiene 8 enzimas digestivos y se puede utilizar para remediar la indigestión, los gases, las náuseas, la gastritis o para estimular el apetito. Si tomar suplementos alimenticios en tabletas no es lo tuyo, puedes tomar la alfalfa en forma de infusión, calmando de esa forma tu estómago y mejorando tus funciones digestivas. Puede fortalecer la inmunidad y la circulación Un estudio publicado en 2012 que analizó los beneficios de la alfalfa encontró que tenía una gran variedad de beneficios tanto nutricionales como para la salud. Según los investigadores, la suplementación con extracto de alfalfa es perfectamente segura e incluso puede utilizarse durante periodos prolongados como suplemento nutricional. Los investigadores concluyeron que es tan rico en minerales, vitaminas y proteínas que tiene múltiples beneficios en el cuerpo. Algunos de estos beneficios incluyen reforzar el sistema inmunológico, proteger contra la anemia, mejorar la circulación sanguínea, así como la protección contra enfermedades cardíacas como la aterosclerosis. Ayuda en artritis, gota y bursitis Los millones de personas en todo el mundo que sufren de artritis y ataques de gota pueden obtener beneficios del uso de suplementos de alfalfa. La alfalfa puede ayudar a neutralizar la acumulación de ácido úrico que es responsable del dolor en los ataques agudos de gota. Los minerales presentes en la alfalfa también pueden ayudar a fortalecer y reconstruir los tejidos de las articulaciones. La alfalfa también puede ayudar a aliviar dolores musculares y patologías como la bursitis. Puede ayudar a controlar el azúcar en la sangre. No existen muchos trabajos de investigación al respecto, pero hay muchas personas que piensan que la suplementación con alfalfa puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre, por lo que es una buena opción para las personas con diabetes. Lo que sí sabemos es que muchos de los minerales encontrados en la alfalfa pueden tener un efecto positivo en los niveles de azúcar en sangre, ya que los minerales como el potasio y el cromo ayudan a convertir los azúcares en la sangre en glucógeno y prevenir los picos de insulina. Otros beneficios de la alfalfa Aparte de los beneficios para la salud ya mencionados en detalle anteriormente, la alfalfa tiene una variedad de otros usos potenciales como Desintoxicación del hígado y del tracto urinario, estimula el movimiento intestinal regular, aumenta la energía y reduce la fatiga, ayuda a aumentar la densidad ósea, promueve unos dientes sanos y un mejor aliento, además es útil en las náuseas matutinas. La alfalfa está comúnmente disponible en una gran variedad de formas diferentes. Los comprimidos o cápsulas de alfalfa están confeccionados con brotes y hojas de alfalfa. No existen pautas para la suplementación con alfalfa, por lo que deberás consultar con tu farmacéutico sobre la pauta que debes seguir según el complemento de alfalfa concreto que vayas a tomar. Asegúrate de leer y comprender las instrucciones en la etiqueta del envase y consulta con tu médico o farmacéutico si lo consideras necesario. Con las hojas de alfalfa se pueden preparar infusiones que tienen un sabor muy suave. Este sabor tan suave hace que se pueda añadir a un batido sin que afecte al sabor del mismo. La alfalfa se puede tomar como un alimento sano y nutritivo y se puede añadir a sopas, ensaladas y guisos. La alfalfa es un alimento nutritivo y seguro, siendo las posibilidades de efectos adversos al tomar un suplemento con alfalfa muy pequeñas. Sin embargo, algunas personas han notado ligeros trastornos de estómago. No hay datos sobre su seguridad en mujeres embarazadas, por eso se debe evitar tomarlo durante el embarazo. Las personas con trastornos autoinmunes o que tomen medicación para estos trastornos deben consultar a su médico antes de tomar alfalfa. Bueno y eso es todo, ¿Cuál es tu experiencia con el alfalfa? ¿La has probado alguna vez? ¿Has tomado algún suplemento de alfalfa? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Si el vídeo te ha gustado dale al like, favoritos y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para ver más vídeos cada semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!